El programa por internet Que resulta un esfuerzo compartido De un montón de compañeros Que habitualmente no hacemos televisión Lo que hacemos es lo que hacemos Y entonces contamos lo que hacemos Y lo que hacemos es Cosas muy variadas que tratan de dar una idea A los lectores De lo que estamos produciendo Fondo educal de dirección general de publicaciones Y un poco nuestras preocupaciones Nuestros enfoques, las novedades Los libros, las ofertas En medio de esta situación Terrible pandémica Que está forzando A centenares de millares de nosotros A quedarnos en casa Y que está forzando a otros A estar en lo que los chilenos Llaman la primera línea Nuestro enorme respeto y cariño A enfermeras, repartidores Del gas, compañeros que trabajan En las cajas de los bancos Que han permitido Que esta sociedad sobreviva En momentos francamente difíciles Bien, hoy desde el fondo Arrancamos con la maravillosa Actriz Arcelia Ramírez Leyéndonos un poema Lo cual le agradecemos enormemente Nos vamos a hablar De una de nuestras novedades Alexander Beck Novedista soviético Que escribió el mítico Los hombres de Panfiló O la carretera de Volomodosco Un libro que vendió millones de ejemplares Y que tiene, como contaremos Algunos significados especiales E incluso qué pasó Con Alexander Beck Después del enorme éxito Que produjo Los hombres de Panfiló Estaremos hablando De tres de nuestras librerías Eduardo Monteverde Revuelve de nuevo A la pantalla En su serie Literatura y Epidemia Cumplo mi promesa De la semana pasada De leer el poema Que más me gusta Del idioma español De la lengua hispana El Castilla Que se habla En tantos de nuestros países Para leer Donde habita el olvido De ser nuda Sección Internacional Haremos un breve recordatorio De cómo nuestra generación Percibió la figura De Salvador Allende Aprovechando para que sea Una inmensa felicitación Al pueblo chileno Por la derrota De la constitución fascista De Pinochet Y cerraremos Con las novedades infantiles Y el libro Que vamos a poner Uno de los libros Que vamos a poner Luego al final A ver si aclaramos Por qué Va a haber más libros De lectura gratuita Pero en este caso Un comentario Sobre un autor Y una obra La cruzada La cruzada de los niños De Marcel Schaub Que me parece un libro Fascinante Que va a estar En vientos del pueblo Esto es desde el fondo Arrancamos Y nos vemos Al final del programa Para el chat Habitual en vivo Donde daremos Respuestas Preguntas Recibiremos Insultos Injurias Amores Muchos amores Les da gusto Con la relación Que estamos creando Con los lectores A lo largo y ancho De este país Nos vemos En unos 50 minutos O cosas por el estilo Un abrazo De las obras más hermosas Que he visto en mi vida Son La ópera De los tres centavos La honesta persona De Sechuan El círculo De Cal Todas ellas De Bertolt Brecht El gran autor alemán De quien tengo El placer De compartir Este poema Primero se llevaron A los judíos Pero como yo No era judío No me importó Después se llevaron A los comunistas Pero como yo No era comunista Tampoco me importó Luego se llevaron A los obreros Pero como yo No era obrero Tampoco me importó Más tarde Se llevaron A los intelectuales Pero como yo No era intelectual Tampoco me importó Después siguieron Después siguieron Los curas Pero como yo No era cura Tampoco Me importó Ahora vienen Por mí Pero es demasiado Tarde Bertolt Brecht Quédate el más Tiempo que puedas En tu casa Y mejor aún El mayor tiempo Posible Leyendo Lectoras y lectores Queremos hablarles De un libro Que viene muy pronto En nuestra colección popular Ya estamos cerrando La edición Pero la verdad Se trata de un libro Muy muy interesante Hay solo una edición Cubana en español Que se sacó Hace ya muchos años Y nosotros hemos Revisado Una nueva traducción Y tradujimos Del ruso Un casi 35% Del texto Que no había sido En su momento Incluido En esa edición Se ha titulado Los hombres de Panfilov De Alexander Beck Es una obra Sobre Es una obra Muy especial Porque Trata de algo Testimonial Es una novela Se lee como novela Pero está basado En un hecho real Que es la batalla De Moscú La defensa de Moscú Contra los alemanes En la segunda guerra mundial Alexander Beck Ya aquí estoy Con Paco Taibo Que seguramente Nos va a contar Más cosas Sobre este Escritor Este que Era periodista Y corresponsal De guerra En ese momento Y él se entrevista Con el teniente Hay su nombre Baur Han Quiero pronunciarlo bien Para hablar Sobre esa batalla Entonces Beck Recupera Como las voces De los soldados En esa especie De metaficción Donde él también Es personaje De este libro Y pues Va humanizando A un batallón Que era de personas Comunes Que no eran Necesarios No eran soldados No estaban preparados Para la batalla Pero se necesitaba Que estuvieran En el frente Entonces Van compartiendo Una visión Muy humanizada Sobre la patria Sobre el honor Sobre cosas Logran estas historias Tan interesantes Como los hombres De Panfilov Cuando Estalla la segunda guerra mundial Beck Que había tenido Un pasado De combatiente Y que había tenido Un largo pasado De temas militares Como periodista También También Como los hombres De Panfilov Y su secuela Las reservas Del general Panfilov Publicada Hasta 1960 Que tarda mucho En madurar Las necesidades De este segundo libro El hecho Es que el libro Se vuelve Uno de los grandes Grandes Bestsellers De la historia De Rusia Vende Varias decenas De millones De ejemplares Recibe Dentro de su carrera Literaria En los marcos Del socialismo Estalinista Y de la literatura Manipulada O controlada Por el sistema Todos los premios Del mundo Y Era un excelente Jugador de ajedrez Al grado De que Tiene una partida De la que Hay memoria Pública Contra Boris Pasternak Nada más Y nada menos En estos marcos Los hombres De Panfilov Tienen un extraño Destino Las dos novelas En secuencia Quizá El más interesante Es que Cuando la revolución Cubana Entra en el auge Post-revolucionario Y se crean Las milicias Que son las que Defienden Y triunfan En la batalla De cochinos Este Que traen En la mochila Los milicianos Por instrucciones Del cheque Traen Los hombres De Panfilov En una edición Cubana De cientos De miles Es el primer Gran explosión De la industria Editorial Cubana Pero además Rompe Con el Con el Estalinismo Y Publica un libro Que causa Tremenda Explosión Y discusión Se llama El nuevo Encargo En el sentido De El nuevo Puesto La nueva Chamba Y cuenta La historia De uno De los Burócratas De alto Nivel De la Industrialización Metalúrgica En el Estalinismo La El texto Se publica Unos Primeros Capítulos Al estilo Muy al estilo Ruso En la revista Novinir Y a partir De eso No solo Se sigue publicando Sino que lo Prohíbe Ir Afuera Tan es así Que Beck Muere En el 72 Sin ver Publicado En ruso Su libro Hay edición Una edición Por ahí Alemana Perdida Y Según todos Los críticos Literarios Soviéticos Se trata De la mejor Obra Sobre el periodo Del culto La personalidad Y la La más Metida en detalles En 86 Apareció En la En la Unión Soviética Ya para En 86 Seguía siendo Unión Soviética O ya Sí Todavía Hasta los 90 Y se volvió El libro Del año Bueno Queremos anunciar Varias cosas Primero Que vamos a tener Las dos novelas De los hombres De Panfilofo La primera Por primera vez Completa en español Y la segunda Arrancamos con ella Yo creo Que estaremos En la calle En diciembre ¿No recién? Estamos a punto De mandar La imprenta Nos faltaban Unas cosas Así que sí Para diciembre Tendremos Los hombres De Panfilof Con la traducción Completa De ese volumen Que dices Que pertenece Además A este libro De la carretera De Volokolamsk Y por primera vez En español Se va a traducir Esto que decíamos Un nuevo encargo Un nuevo nombramiento Lo está haciendo Nuestra traductora Está trabajando Con el ruso ¿No? Y además Causó mucho escándalo ¿No? Porque estaba basado En la figura De Iván Iván Terosyan ¿No? Y la esposa También hizo Muchas Protestas Para que no se publicara En Moscú Porque Bueno Rusia En la Unión Soviética Porque se decía Que Beck Había manipulado Mucho La vida De Iván ¿No? Y ella no quería Tampoco Que se sufriera ¿No? Pero creo Es una gran obra De Beck ¿No? Y pues Como dices Salió hasta 1986 ¿No? Y ahora La vamos a poder Tener los lectores Está recién Ya nos entregaron La traducción Y apenas vamos A empezar A trabajarlo ¿No? Y para los que Quieren leer Los hombres de Panfilof También hay una película Que se llama Los 28 Panfilof Que sacaron en Rusia En 2016 O sea No hace tanto Así que yo creo Que podrá ser conseguible No sé bien dónde Y bueno En YouTube Y es bien buena Y está en Netflix También Y es bien buena Yo creo que Muy respetuosa De esta idea De que La guerra La hace la infantería ¿No? Y bueno Forma parte De toda una operación De rescate De aquellos libros Que fueron Golpeados Masacrados Por un lado Abandonados Por otro Convertidos En gloria Extrema Y que De alguna manera Reivindican Lo mejor Del realismo Socialista Que curiosamente Son libros de guerra Con estructura De novela De aventuras ¿Sí? Yo no sé Cuando yo lo leí Lo disfruté Enormemente Cuando leí La secuela La disfruté Tanto o más Digamos Que los lectores Lean Opinen Y tengan Un juicio crítico Sobre lo mejor De esta corriente Que por ahí está Además Tiene esta cosa A mí De las cosas Que más me gustaron De esta lectura Es cómo va Humaniza Cómo te metes En las conciencias De los soldados O de personas Que tenemos Como Ah están los soldados ¿No? Y de pronto Ahí son personajes Que los vuelven Muy vivos Creo que Beck tiene Esa capacidad Narrativa ¿No? Que en lugar De hacer algo Como histórico O que sea aburrido Empieza a hablar Pues casi Empieza a sentir Hacernos sentir A los lectores Cómo los soldados Tienen muchos Cuestionamientos Y también Pues es para ellos Difícil ¿No? Estar en la batalla Vamos a proceder A recuperar Algunas cosas Yo creo que hubo Una importante recuperación De Vasily Grossman Vamos a publicar Un libro De crónicas De Ilia Edemo En la época En la que era Íntimo amigo De Revuel De Rivera De Diego Rivera En París Y que escribe crónicas Sobre el mundo De la industrialización Y el taylorismo Vamos a Citroën ¿No? Somos los primeros Que vamos a Que estamos Se está traduciendo Al ruso Citroën Y tenemos La posibilidad También Entre otras cosas De recuperar La infancia De Iván De Bogomolo Uno de los narradores También de esta generación Más interesantes Esto es un adelanto Es una entrevista Que no se puede hacer Porque se murió Alexander Ya murió Ovec En 72 Pero ve Su retrato Y podrán ver La portada De los hombres Y les contamos Cuando ya esté En librerías ¿Sabían que la red De librerías Fondo de cultura Económica Y educal Ya cuenta Con más de 60 Librerías Abiertas en México Los invitamos A visitar Nuestra librería Mexicali Que está justo En el centro Estatal de las artes Viernes y sábado De 10 a 14 horas Estamos justo Pasando el FEX Frente al albergue Peregrino La entrada Es por la calle Ciudad Victoria También en Puebla Estamos en nuestra Librería Carmen De martes a domingo De 11 a 19 horas En la muy famosa Calle de los Dulces En Puebla Frente a la casa De los hermanos Cerdán En Toluca Nos encontramos En el museo José María Velasco De martes a sábado De 10 a 17 horas Y domingos De 10 a 15 horas Justo En contraesquina De la plaza De los mártires Estamos muy cerquita Del centro Recuerden que si Alguno de estos horarios De repente no pueden llegar Y quieren ver Las novedades Con mucha calma Pueden entrar a www.educal.com.mx Diagonal apartados Ahí podrán ver Todos los libros Que están disponibles Los checan Los apartan Dejan sus datos Dejan sus datos Y después Nuestros libreros Les llamarán Para decirles Que ya están listos Y que pueden pasar Por ellos En el caso De la Ciudad de México También tenemos La librería Juan José Arreola Estamos en Eje Central Esquina Con Venustiano Carranza Muy cerca Muy cerca Del Metro Bellas Artes Nuestro horario De atención Es de Lunes a sábado De 10 a 17 horas El sistema De apartados Para esta librería Es www.fondodecultureeconomica.com Diagonal apartados Hacen lo mismo Revisan Los libros Que quieren Los apartan Dejan sus datos Y después Los llamamos Para decirles Que están listos Visítenos Sí Me ahorcarán Y sin duda Seré ahorcado La sífilis Afecta su cuerpo Pero no el cerebro A contracorriente De Madame Bovary Que inaugura El realismo Flaubert Pública Salambó Ahora revienta Las buenas costumbres Con metáforas Licenciosas Sangre Y exageraciones Románticas De locura Y muerte Salambó Salambó En medio de una guerra Se libera De todo candor Y se convierte En una joven De juego retorcido Es la hija Del poderoso Amílcar Cartago vive La insurrección De los mercenarios La república La república Le debe el salario A ligures Lusitanos Numidios Baleares Arqueros De Capadocia Sin más patria Que el lucro Y la fortuna Se amotinan En medio de orgías Masacres E incendios Salambó La noble sacerdotisa Seduce a Mató El caudillo Insurrecto Se envenena De amor Por una Salambó Serpiente Sus escamas La convierten En una mujer Fatal La república Contiene A los mercenarios Con catapultas Y una maquinaria De guerra Con elefantes Atroces Salambó Irritará A los burgueses Es decir A todo el mundo Fastidiará A los arqueólogos Será Ininteligible A las mujeres Me hará pasar Por pederasta Y antropófago Salambó Puede ser Cualquier diosa O heroína De la antigüedad Renacida En la diosa Tanit Con sacerdotes Hermafroditas Para describir El vestuario Flaubert Se divierte Y revuelca Como un cerdo Así le contó A un amigo En la trama Desaparece el velo sagrado De Tanit Y la intriga Es otro ingrediente Del melodrama Pero más allá De la lujuria Pero más allá de la lujuria rutilante Sus personajes Son de pasiones ordinarias Y de gente común Como los caracteres Intemporales De todas sus novelas Donde ser humano No es otra cosa Que la estupidez eterna Sus actos No son más obscenos Que los que la indecencia ordena Y la naturaleza Hace cumplir En esa tarea Mezcla todo lo que le parece oriental Con las costumbres de Europa Y resucita a Cartago De unas ruinas inexistentes Nunca hubo una tal Salambó El libio Amazó Es un vestigio De la guerra de los mercenarios Flaubert hace una novela Con manantiales literarios Y de historia Inconexos y lejanos La crítica responde La antigüedad se restituye No se resucita La arqueología le reclama Que hace poesía con la ciencia Flaubert dice con ironía Es un pedestal demasiado voluminoso Para la estatua Quizás Extraordinario Exclama Baudelaire Y el coro de los escritores malditos En el libro Las ruinas despiertan Y expelen sangre y sudores Con el pulso de la ira Los personajes están inspirados En las historias clínicas Que el escritor ojea En los manicomios Aparece Moloc Los niños en los sacrificios a Moloc Reiteran la monomanía homicida De los personajes Casada con la reverencia El escritor admira a Helio Gábalo y a Nerón Al marqués de Sade Y sus temperamentos campean por Cartago Cada punto y aparte de la novela Se llena con vómito y cadáveres Y son fosos de crueldad Amor y encono Los espacios entre los párragos Cuando la gente lea Salambo Espero que no piense en el autor Pocas personas adivinarán El pozo de tristeza En que he tenido que estar metido Para proponerme resucitar Cartago Salambo Un libro tan impersonal Como es la vida de Flaubert Envuelta en la grisitud Y al mismo tiempo Escapar en vano de la burguesía Que lo tiraniza Detrás de la escenografía Las pasiones de Salambo son En el fondo Tan comunes como los lectores que acumulan Arriban a la ópera Al cine mudo Y se olvidan como una Una más de aquellas películas de romanos Salud a ti Resuciten el cómic En una aleación de carnes In Italia En el videojuego Y desde el siglo XIX Salambo Sacerdotisa y serpiente Se desliza sin tiempo Por el tiempo Oculta en la epopeya Melodea por la moral De las miserias Que ocurren a diario Otro escritor Que retó A las buenas costumbres Escribió Salambo Es una ópera En prosa Fuemos pasados Antes Antes de que la sífilis Lo matara Cuando me preguntan Esas eternas preguntas De el poeta favorito El número uno Los diez listados Siempre me quedo pensando Que mi poeta favorito De la Mi poema favorito De la lengua española Suele ser uno de los sonetos De Quevedo Y luego le doy tres vueltas Y digo No Mi poema favorito De la lengua española Es donde habita El olvido De ser nuda Vaya usted a saber por qué En estas historias De amores y desamores Y amores profundos Los gustos Las sensaciones Los elementos extraliterarios Nunca conocí a ser nuda Mi padre sin embargo En la etapa del exilio Temprano Cuando mi familia llegó a México En el 58 Tuvo Varias conversaciones con él En el Café Sorrento Y me las contaba En el Café Sorrento Donde se reunían El grupo de poetas Españoles del exilio Bajo la mirada patriarcal De León Felipe Donde alguna vez El chef fue a sentarse Y alguien dijo Mire Coincide usted con León Felipe En que algo Tienen los dos Los zapatos agujereados En la suela Este Y Y sus Las memorias De ser nuda De mi padre Era Este poeta Sevillano Joven En el exilio Tímido Profundamente tímido Y muy áspero Quizá como una Cobertura Frente a la crítica Marrana De su homosexualidad Aquí época Políticamente Incorrecta Hasta decir Basta Era motivo De persecución Y chismería Pero En esto De los amores secretos Quizá Es lo que le dé La tremenda fuerza Que tiene El poema Cernuda Cernuda Murió en México Y hay poca memoria De él Menos de la que Debería haber Les leo el poema Y luego ustedes dicen Aquí a juicio De los amores De cada cual Dice Donde habita el olvido En los vastos jardines Sin aburora Donde yo solo sea Memoria de una piedra Sepultada entre ortigas Sobre la cual El viento escapa A sus insomnios Donde mi nombre Deje El cuerpo que designa En brazos de los siglos Donde el deseo No exista En esta gran región Donde el amor Ángel terrible No esconda como acero En mi pecho Su ala Sonriendo Lleno de gracia Aérea Mientras crece El tormento Allá donde termine Este afán Que exige Un dueño A imagen suya Sometiendo otra vida A su vida Sin más horizonte Que otros Ojos Frente a frente Donde apenas Donde penas Y dichas No sean más Que nombres Cielo y tierra Nativos En torno De un recuerdo Donde al fin Quede libre Sin saberlo Yo mismo Disuelto en niebla Ausencia Ausencia leve Como carne De niño Allá Allá lejos Donde habita El olvido Dígame Diceño Muy buenas Yo soy Andrea Echeverry Y esta es mi suegra Ella es doña Luz Mary Giraldo Que es poeta Y profesora de literatura Latinoamericana Y este es el tercer tomo De una antología De cuentos De autores colombianos De autores colombianos Y la carátula Tiene obras mías De cerámica Un fotomontaje Hecho por Juan Andrés Moreno Entonces pues Estamos felices Y quería mostrarles El libro Ahí se ve bien Sí Y a mi suegra Amigas Amigos Desde el fondo Esta es la sección Internacional Vamos con la Información El video Que acabamos de ver Es bueno Pues como ustedes Ya lo pudieron confirmar Andrea Echeverry Hablando efectivamente Acerca del libro Que nuestra subsidiaria De Colombia Se va a presentar El próximo 4 de noviembre A las 6 de la tarde Naturalmente Hora de Colombia Presentación virtual Del libro Cuentos y relatos De la literatura Colombiana Una de las más Ricas tradiciones Latinoamericanas De cuento Es precisamente La que tiene que ver Con este país Hermano Luzmaris Giraldo Suegra Como ya vimos De Andrea Echeverry Es quien se encuentra A cargo De este volumen Y conversará Con figuras relacionadas También con la escena De la literatura Colombiana Próximo 4 de noviembre De 2020 Naturalmente A las 6 De la tarde De allá La presentación De cuentos y relatos De la literatura Colombiana Muchos saludos A todos nuestros compañeros De la subsidiaria En aquel país Oigan Queremos enviar Un muy fuerte abrazo A todos los compañeros De la subsidiaria Chilena Y al pueblo Chileno Todo Lo que ha sucedido Allá Es verdaderamente Entusiasmante Y marca Un cambio De rumbo Favorable Luminoso Maravilloso En este país Hermano También Que es Chile Nuestros compañeros De la librería Gonzalo Rojas Se salieron De plano El fin de semana Para poder celebrar En lo que antes Era la Plaza Italia Bautizada Desde el 18 De octubre Del año pasado Como Plaza De la dignidad Pues ahí estuvieron En la Plaza De la dignidad Nuestros compañeros A quienes les enviamos Un abrazo A Rafael López Giral Director De nuestra subsidiaria En Chile A mi querida Luisa Jaimovich Quien me Ha informado Algunas precisiones Que tenía yo Que corroborar Para poderse las transmitir Y en general A todo el pueblo chileno La maravilla Pinochet Miren Al caño De la historia Como se lo merece Va un abrazo Muy fuerte Para todo el pueblo Chileno Por otra parte En lo que tiene que ver Con nuestra subsidiaria Argentina Que como ustedes saben Está conmemorando Cumpliendo su 75 Aniversario Este sábado 31 de octubre A las 19 horas Hora de Buenos Aires 16 horas De la Ciudad de México Desde nuestra librería Arnaldo Orfila El concierto De Julieta Venegas Para celebrar Los 75 años De nuestra subsidiaria En Argentina Estense muy pendientes De las redes Del Fondo de Cultura Económica Porque allá Transmitiremos Este concierto Desde las redes De Argentina Y se replicará En todas las redes De nuestras subsidiarias Naturalmente incluyendo Las nuestras Las de México Sábado 31 de octubre 19 horas De Buenos Aires 16 horas De México Julieta Venegas Que lujazo Para celebrar Este aniversario Importante Candidato ganador Recién electo Presidente De Bolivia Por parte del MAS Luis Alberto Arce Presenta como parte De nuestra colección De economía Un modelo económico Justo Y exitoso La consigna De lo que la economía Boliviana Ha hecho Para a pasos Que tienen que ver Entre otras cosas Con atender El bien superior O el interés superior De cualquier nación Que es El del pueblo La construcción De un entramado Económico Que permita Poco a poco Recuperar la economía Para beneficio Fundamentalmente De la población Una infraestructura Que atienda Lo que tiene que ver Con centros de salud Con agua Con energía Los sectores productivos Todo Muy bien consignado En este volumen Que entre otras cosas Lo que ratifica Es que una pequeña nación Como Bolivia Merece Gracias a un modelo económico Justo Y exitoso Ocupar El digno lugar Que merece Dentro del concierto De las naciones Atendiendo Como ya se lo señalaba Al inicio De esta brevísima Reseña El interés Superior Que en todo Debe llevar Cualquier gobierno ¿Cuál es el interés Que atender? Pues caray El interés Del pueblo Un modelo económico Justo Y exitoso Colección de economía Del Fondo de Cultura Económica Luis Alberto Arce Y esto ha sido todo Por parte de la sección Internacional Este miércoles Nos veremos La semana entrante Para traerles Más información De todo lo que ocurre En nuestras subsidiarias Muchas gracias Continuamos con Desde el fondo Buenas tardes a todos Bienvenidos A esta sección Que es De las novedades Que tenemos Para ustedes En Obras para niños Y jóvenes Del Fondo De Cultura Económica Bueno El día de hoy Estamos para presentarle Una novedad Que va para niños De cuatro años En adelante Sin límite Y que se llama Alto monstruo Este libro Es de El autor Mark Janssen Este autor Se acaba de incluir A nuestro catálogo Y bueno Pues el libro trata De dos hermanas Que se dirigen Al basurero En un triciclo Repleto de artículos De los que quieren Deshacerse Sin embargo En el camino Se van a topar Con enormes Y aterradores Monstruos Y les van a impedir El paso Durante lo largo De la lectura Vamos a descubrir Que van a hacer ellas Para convencerlos De que las dejen pasar Además de que bueno Van a descubrir Que también Se puede llegar A ser amigo De los monstruos Así es que Les recomendamos Este libro Alto monstruos De Mark Janssen Ya se encuentra En librerías Del Fondo de Cultura Económica Ya pueden adquirirlo O bien El libro El siguiente libro Que ya está En librerías también Pero aún no está Muy Surtido En lo que es con nosotros Aún no lo tengo Pero se llama Lo que construiremos Es el nuevo libro De Oliver Jeffers Este libro Comienza con la pregunta De un padre A su hija ¿Qué construiremos? Aquí Oliver Jeffers Ya sabemos Con su singular estilo Va a dar color Y palabra A esta entrañable Respuesta Que pues el papá Los padres A veces nos vamos Formulando Para nuestros pequeños En este caso El papá construye A lo largo del libro Van a construir Objetos Van a construir Buscando un futuro Una casa Un reloj Pero también se dan cuenta Que se van construyendo lazos Se van construyendo emociones Se van construyendo sentimientos Y bueno pues Este libro puede ir Perfectamente En complemento Con el de aquí estamos También de Oliver Jeffers Que nos da la visión Para descubrir Qué es el mundo En este ahora Los niños Y niñas Van a poder saber Qué van a construir En él También podemos partir Que este libro Puede ser leído Desde Acompañados Y qué mejor Que acompañados Desde los papás Niños de cuatro años En adelante El siguiente libro Que tenemos Que ya es para Más pequeños Se llama Pantera Leo Que también ya Está Casi en librería Y ya van a poder Adquirir En un par de días O incluso Ya debe estar Este libro Es el nuevo libro De la autora Alicia Mauna Autora mexicana Sí Ilustrado Por Yachtel Inval Velázquez También mexicana Y nos habla De una historia Ya un poco más compleja Ya para niños Un poco más grandes De Julia Que es nuestra protagonista Julia Pues pasa por Un momento complicado Su mamá y su papá Se tienen que ir Fuera del país A terminar Unos estudios Entonces la dejan Encargada Con su tía Sofía Su tía Sofía Es una persona Que vive sola Está trabajando La mayor parte Del tiempo Entonces aquí viene Una adaptación Para Julia Muy compleja Porque pues tiene Que aparte Adecuarse A la manera De vivir De su tía Y aparte También La van a cambiar De escuela Por esta temporada Entonces Es volver a Adaptarse Volver a conocer Amigos A hacer amigos A conocer Nuevos compañeros Y pues Julia Se ve Se ve un poco Conflictuada Con toda esta situación ¿No? Pero bueno Ella ahí Maneja Todos sus compañeros Como si fueran Unos especímenes ¿No? Especímenes Sin ser Claro Sin caer en lo ofensivo Pero por ejemplo De acuerdo a la cualidad De cada persona Que conoce La relaciona Con un animal Como por ejemplo Una elefanta protectora Una compresiva jirafa Unas cebras obedientes Pero también hay Una tigresia peligrosa En ese salón ¿Sí? Con la que deberá De enfrentarse Y competir En más de una ocasión Pero pues Julia tendrá que Que sortear Todos estos obstáculos Y encontrar Que Que bueno Los cambios También nos dejan Cosas muy buenas Y cómo aprender A sortear Y a vivir Con estos cambios Y cambios En nuestra vida Este libro Lo recomendamos Para niños De ocho años En adelante ¿Sí? Ya se puede empezar Que ya saben leer Que ya leen Por su propia cuenta Y que pues pueden empezar A ver este tipo de tema Y por último Pues le tenemos Ya para los jóvenes Nuestros jóvenes lectores Los capomiros Del autor mexicano También Agustín Cadena Pues Agustín Cadena En este libro Que escribió Hace un año Escribió hace un año Y que está saliendo ya Ahora sí Ya está Listo Para que ustedes lo lean Nos habla de Pues Seres de carne Cifra facta Seres Este Con heridas abiertas Que pues ya no viven Pero que tampoco Están muertos ¿No? A los que llamamos A veces zombies A los que nosotros En fin Los que se llaman Carcomidos ¿No? Estos carcomidos Están acabando Con un pueblo Que está en una isla Con un pueblo entero ¿No? Donde Hay Los adultos Son los que se han contagiado Todo comenzó en una mina ¿No? Y entonces Se fueron contagiando Los adultos Y Curiosamente A los jóvenes A los niños No les pasaba nada Ellos no se contagiaban Y son los que van Sobreviviendo A esta epidemia ¿No? Después de que pues también Han muerto sus padres Todos los adultos ¿No? Ya no quedan En esta En este pueblo Y pues ellos tienen que Enfrentarse ¿No? Aquí nuestros protagonistas Que son tres chicos Cristina Esteban Y Arturo Tienen que Pensar Si se van a quedar aquí Porque como siempre ¿No? Como pasa Se empieza A escasear el alimento Se empiezan a hacer grupos ¿No? Grupos que tal vez Quieran ir a matar A todos los carcomidos Otros que los siguen viendo Como personas Entonces ellos Están en este dilema Y de Siguen Aquí en la isla O irse A emprender la huida ¿No? Y pues más que nada Hay rumores Como siempre Y hay un rumor De que hay un refuto Para los sobrevivientes De esta carcoma Y entonces Ellos están en este dilema Y para que sepan Que deciden Lo que sucede Con el carcomidos Les recomendamos Mucho ver Que es nuestra colección juvenil A través de este Y pues estas son las novedades Que por el momento Les presentamos Estamos esperando A que antes de que cierre el año Les presentemos más ¿Sí? Un nuevo libro Infinito De Abelco Córdoba También tenemos Otras novedades Que vienen Pronto Pronto para ustedes ¿Sí? Siguar De una autora venezolana Cristina Entonces pues Esperamos pronto Estarle Presentando Ese libro Muchas gracias Y que pasen Muy buena noche Los años ruedan Corren Y va quedando En una parte de nosotros Unas memorias sólidas De algunas cosas Por ejemplo Ahora el aniversario De la unidad popular Chilena Que llevó el triunfo Al presidente Allende La historia de esos años De construcción De un modelo De socialismo democrático Los debates El golpe Cuando uno recuerda Ahí Yo diría Para mí Dos momentos De una gran potencia Uno de ellos Es La voz De Allende En su intervención En la Universidad De Guadalajara Cuando dijo Que ser Joven Y no ser revolucionario Era un contrasentido ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Chile! ¡Viva Latinoamérica unida! ¡Viva Chile! Esto es lo que hace que la gente ni es el que nos va hacer, Este sistema utiliza esta institución. Son los modos que necesitan que se desabonan. El sistema utiliza una institución. Un día, de 191, de los casos, de un planteamiento con los proyectos que hicieron esta institución, sólo los exámenes de la política. Lo demás, es el que se impacta, Y el otro, suena en la cabeza, y el otro momento es el mensaje desde la moneda asediada y bombardeada por el golpe de Estado pinochetista. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Esas frases, se abrirán las grandes alamedas, nos persiguió toda una generación. La manera indigna en que colocaron al borde de la muerte la figura de Allende, el debate posterior de si se había suicidado, armado con un ametrallador y casco en la defensa de la moneda, la represión en el estadio de fútbol que fue terrible, las historias que a los mexicanos tanto nos afectaban de los chilenos recluidos en la embajada mexicana. Quedan esos dos momentos, pero sobre todo se abre una reflexión que yo creo que es importante, que repensemos Allende, el proyecto del socialismo democrático. Y hay varios libros que a lo largo de los años, ahí están, nos han seguido. Yo diría que hay que volver a leer las conversaciones con Salvador Allende de Debré. Esta especie de libro-entrevista resulta muy ingenioso. Debré venía de la experiencia de la guerrilla El Che, y por lo tanto de las reflexiones sobre la lucha armada en América Latina, el que parecía el único camino para una izquierda radical. Y deja que Allende se explique y que Allende cuente y que hable de la génesis del civilismo. Búsquenlo. Había una edición, creo recordar, del siglo XXI muy interesante. Hay algunos otros libros que con la memoria de estos días me obligaron a rastrear en la biblioteca chilena que tengo, en el sótano de mi casa, en el sótano del garage. Uno de ellos era Una vida por la legalidad, que publicó en su día El Fondo, donde hay una reflexión biográfica del general Carlos Prats, el general que trató de impedir el golpe. Y el otro es El Libro de Carmen Castillo, un día de octubre en Santiago, donde cuenta el destino de Miguel Enríquez, el secretario general del MIR, porque es un reportaje lleno de calor, de calidez y de una visión entrañable de lo que significó el MIR y la parte de la resistencia. Pero, 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 lo que vuelve con gran intensidad son las novelas. ¿Sí? En particular una, de Escármeta, que se llamaba, creo recordar, y eso de tener una memoria que está llena de agujeros, como que es orguller, resulta divertido, porque cambio los nombres de las cosas. Cuando canto una canción de Cuco Sánchez, le cambio la letra, mamá, qué vergüenza, que se llamaba Soñé que la nieve ardía, creo recordarla. Y el placer de recordar Soñé que la nieve ardía, es que es un testimonio súper interesante, de Antonio Escármeta, este, sobre los momentos de la construcción del proyecto socialista. Escármeta produjo algunas novelas que dejaron la historia chilena, ahí amarrada, enmarcada, la historia del proceso de la unidad popular. La otra es, obviamente, el cartero de Neruda, lo pueden encontrar en cualquier librería todavía. Fue un libro que fue un súper bestseller, apoyado por la película. ¿Vale la pena volver hacia Allende, hacia atrás? Sí, yo creo que vale la pena por muchas, muchas razones. En la medida en que México se está produciendo un experimento de transformación hacia la izquierda de carácter democrático, surgido de unas elecciones, las enseñanzas del proceso allendista son importantes. Pero, sobre todo, la comparación de las propuestas y las reflexiones. Y, sobre todo, el rescate de la figura de Allende. Durante algunos años, la figura no discutible de Salvador Allende fue bombardeada por materiales surgidos del pensamiento conservador, o por una crítica facilona desde la izquierda, llamándolo utopista, criticando su descuido en haber permitido que un ejército no confiable, una parte de un ejército no confiable, pudiera renacer. Por otro lado, se abrió toda una beta, que es la beta de las investigaciones y los libros periodísticos sobre el comportamiento de la CIA, que estaba detrás del golpe. Es una fabricación norteamericana, el golpe allendista. Así como lo había sido la guerra sucia contra Guatemala, ahora reaparecía en todo su poder los juegos sucios de la innombrable compañía interventora del gobierno norteamericano. Hoy, al paso de los años, me pregunto si para un adolescente inteligente de izquierda y crítico y que lee y que tiene el nombre Salvador Allende significa algo. En el fondo, estamos a punto de publicar una historia en cómic de la unidad popular y publicamos hace muy poco los trabajos de Ariel Dorfman, muy importantes, además, como narrador cronista, importante figura de Chile y, por lo tanto, del exilio posterior. Este, un reciente trabajo en Vientos del Pueblo sobre las movilizaciones estudiantiles de este último año que tienen un tono super allendista, super unidad popular entre los jóvenes chilenos y que resultan fascinantes. Ese libro está en circulación y a disposición y es un trabajo periodístico de Ariel Dorfman importante en el sentido de que rescaten caliente, en vivo, estas movilizaciones del movimiento estudiantil. Chile y la experiencia chilena no se ha ido y deberíamos no hacer un esfuerzo. Estas cosas no se hacen por esfuerzo, se hacen por atracción. Volverla a poner sobre la mesa y sacarla del librero. Lectoras y lectores, hoy queremos recomendarles una lectura muy especial. Pensando en la Edad Media, Las Cruzadas, pues no cabe duda y evidencia de que fue un largo tiempo de guerras, que participaron muchas personas, que se iban en busca del santo sepulcro y que había muchísima pasión alrededor. Pero uno de los misterios, digamos, o de un episodio terrible de aquella época del siglo XIII, no se han puesto de acuerdo si es realidad, si es leyenda, si es mito, pero sí que ha sido retomado por historiadores y sobre todo por la literatura, que es La Cruzada de los Niños. En el siglo XIII, un pastor de nombre Esteban recibe, según él, la llamada de Jesucristo, que le dice que los niños pues tienen que ir y tienen que ir a Tierra Santa, él está en Francia, y tienen que recuperar el santo sepulcro. Él pues lo toma literal, va por la vida, por Francia, pregonando su verdad o su misión, y muchos niños se unen a él, por supuesto el rey se burla de él, y todos esos niños, pues algunos datos piensan que son casi 30 mil, de los cuales en el camino al Sierra Santa pues van muriendo muchísimos, y pues sufren todo tipo de situaciones, imagínense todos pequeños y menores de edad. Pero justamente es esta historia la que retoma este gran, gran autor, Marcel Scho, dime si lo pronuncié bien, Andrés, porque luego... que es pues una figura que en su momento fue central, es un escritor universal, y escribe sobre esta cruzada de los niños, nada más en una versión polifónica, donde son ocho monólogos los que van relatando este viacrucis, esta historia, este mito, de una manera magistral, ¿no? Ya nos contará Andrés sobre ese autor que ha influido en muchísimos autores importantísimos del siglo XX, ¿no? En esta edición es para Vientos del Pueblo, y está ilustrada por ECO, ¿no? Este ilustrador que ustedes saben que ha trabajado con el fondo en muchas otras ediciones. Por primera vez fue publicado en 1895, La Cruzada de los Niños, de Marcel, y también el fondo lo recopiló, esta misma cruzada, en La Lámpara de la Sique, un libro que también ustedes pueden conseguir, que tiene otros cuantos textos. Pero bueno, para hablar más sobre este autor, está conmigo aquí Andrés Ruiz. Hola, Andrés. Hola, Rocío. Hola a todos. Muy buena noche. Pues sí, Mayer André Marcel Schoch, que era su nombre completo, que incluso muchos dicen que el Mayer André es su pseudónimo, ¿no? No, es parte de su nombre. Él escoge una parte. Nació en Chaville, en Francia, en 1867. Es un escritor absoluto, que viene de una familia judía, acomodada con Cultísima, donde una familia donde había rabinos, médicos, escritores. Su padre mismo fue traductor junto con, y creó una, hizo una obra con Julio Verne, y luego fundó un periódico que fue muy importante, Le Fag de la Loa, que siguió dirigiendo toda su vida. Se trasladan a París y Marcel, que es un niño absolutamente deslumbrante, una capacidad, por ejemplo, para aprender lenguas. Dicen que a los cinco años hablaba el inglés y el alemán fluidamente, y su madre se lo encarga a su hermano, que es nada menos que León Cajún, un orientalista, viajero y escritor, que era el encargado de la Biblioteca Mazagán. La Biblioteca Mazagán, que es, como ustedes saben, la biblioteca creada por el Cardenal Mazagán, que era su biblioteca privada, y que después la donó a la universidad, y que es la biblioteca pública más antigua de París. Bueno, ahí él aprende muchísimo, y sus amigos, que eran una legión, pero además amigos renombradísimos, Bataille, Valéry, Anatole Franza, Poliné, decían que Shaw, que Marcel Shaw, era una biblioteca andante, porque tenía un conocimiento muy erudito, y eso se refleja en su escritura. Es, nosotros podríamos ver, él es un, digamos, se afilia al simbolismo, pero es lo que podríamos llamar un escritor para escritores. Es decir, es un refinamiento, una búsqueda en el lenguaje, que como tú bien decías, él llega, bueno, es importantísimo, él influye, nada menos que en Fogner, que en André Gid, que en Andrzejewski, que este, y bueno, Jorge Luis Borges, en su historia universal de la infamia, dice que, que Vidas Imaginarias, es el origen de ese libro, que, que, que lo que él escribe, es una, una suerte de escritura bastarda, junto a lo de Vidas Imaginarias, que es un libro fabuloso, son 22 biografías, en donde se cruzan la realidad, la ficción, y la fantasía. Shobb traduce a, bueno, traduce a muchísimos, traduce a Robert Louis Stevenson, que es uno, uno de sus escritores fabulosos, a los 17 años, él platica que va viajando en el tren, y, y se encuentra a la isla del tesoro, empieza a leerlo, queda fascinado, llega hasta el amanecer, sin, y al final, ya se sabe, los, los diálogos, y dice, no, yo tengo que conocer a, a Stevenson, y, efectivamente, lo conoce, y tiene una, una relación con él, traduce a Shakespeare, por encargo de, de Sara Bernat, para, 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 para montar Shakespeare, en, en, en francés, es un estudioso, de François Avignon, y, y él hace un, un estudio muy importante, de lo que se llama, la jerga de los cotillards, de la jerga, de, el, el argot de los maleantes, es un estudio, de filología, muy importante, y bueno, sus obras, que son, maravillosas, el, 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 Jules Renard, decía, de, 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 de Schaub, que todos los artistas, deberían aprenderse, su obra de memoria, para, para poder hacer, desafortunadamente, él va a, bueno, no desafortunadamente, en ese sentido, él va a, a la tumba, a Samoa, a conocer, a ir a visitar, la tumba, de Stevenson, de, de su gran ídolo, lleva a su, a su criado, un criado chino, de nombre Ting, que fue fiel con él, toda, toda su vida, y lo atendió muchísimo, y llega a Samoa, y al final, ni siquiera llega a conocer la tumba, se encuentran, seres muy estrambóticos, y tiene una mirada muy aguda, para eso, pero enferma, y a partir de ahí, su, su vida, empieza a ser, muy tortosa, por la, por la enfermedad, se casa con una, con una actriz, que se llama, Maquerit Moreno, y, antes, fue, amante, y adorador, de una, chica, de un barrio obrero, que se prostituía, Luis, de donde viene, el, el libro, de Monel, y, enferma, y, y muere, a los 37 años, acompañado de Ting, porque su mujer, Maquerit Moreno, estaba, actuando, en, en otra parte, en Europa, y ni siquiera, puede estar, en su muerte, pero a los 37 años, con una obra, no muy amplia, pero muy importante, de, eh, influye, a grandes escritores, como los que decimos, ese es, el, el, el gran escritor, de la cruzada, de los niños, un libro maravilloso, que, vale muchísimo la pena, ser leído, y vale mucho la pena, que se difunda, eh, y, que se conozca. Muchas gracias Andrés, y decía Borges, que, en todas partes del mundo, hay devotos de Marcel Schropp, que constituyen, pequeñas sociedades, secundas, y queremos, pues por supuesto, que los lectores, lo tengan a su alcance, así que dentro de poco, van a tener, el vientos del pueblo, circulando, en todas nuestras, eh, librerías, y también, por la librería virtual, ya recién se fue, a imprenta, y esperamos, de verdad, que lo disfruten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!